La calle nunca olvidada Y porque eres linda y buena Un muchacho medio loco Te hizo reina del piropo En un verso muy tití Tu gracia supo en las pilongas cautivar Por tu cariño suspiró más de un varón Y no encontraba sin embargo el ideal Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras acechaba el vil ladrón Viajó tu encanto joven y con mano por hués Cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio aquel Hoy te he visto a la salida De un lojoso cabaret Y en tu carita afligida Tu honda pena adiviné Yo sé que hasta el alma dieras Por volver a ser lo que eras No podrás en la primavera De tu vida ya se fue Hoy ya no sos la linda piba que mimó La muchachada de la calle Pepirí Aquella calle donde yo te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó Mintió aquel hombre que riquezas te ofrecía Con manos cruelas fue tu gracia y tu virtud Fuiste la rosa de fragante juventud Que hurtó al rosal el caballero que pasó